Nos encontramos en la Casa de Cultura y Creatividad Otto de la Rocha, aquí en Bolonia, Managua, Nicaragua. Una iniciativa para promover la cultura, para promover el talento en niños y niñas. Aquí van a atender a niños y niñas después de los cuatro años de edad y es completamente irate. Buena noticia. Hoy estamos entregándole a las familias nicaragüenses prácticamente este espacio de creatividad, de innovación, de crecimiento, hablando de cultura y de diferentes disciplinas que aquí van a aprender los niños, jóvenes y adolescentes. Así que estamos muy orgullosos. Esta es la primera de siete que vamos a estar construyendo en nuestro municipio. Bueno, Otto fue un ser iluminado por Dios en el arte. Otto fue compositor, folclorista, actor radial, actor de tablas también, improvisador. Creó diez personajes. ¿Aquí qué es lo que se encuentra? ¿En la sala de música? Guitarra. ¿Guitarra? Es el salón de guitarra. ¿Salón de guitarra? Salón de guitarra. Escuela de Música Víctor M. Leiva. Ajá. Es un salón bastante amplio, ¿verdad? Es un salón bellísimo. Amplio. Ok. ¿Solo guitarra para los niños y niñas? Solo guitarra. ¿Pero también para los adultos? Por supuesto, por supuesto. ¿Querían estar con aire acondicionado? Claro. ¿Inician en enero? Bueno, iniciamos en enero. A partir del 9 de enero comenzamos las convocatorias para las matrículas y arrancamos. Arrancamos con... A partir del 9 de enero nosotros nos enfocamos en arrancar con las matrículas y la convocatoria para todas las expresiones artísticas que tenemos acá. Feliz Navidad a todos y a todas. Y que gocemos en paz, en tranquilidad y en prosperidad. Que reine la paz, el amor, la fraternidad en los corazones de todas las familias nicaragüenses. Y que renazca en nuestros corazones el niño Jesús para que tengamos un próximo año próspero. Bueno, muchísimas gracias a todos porque me están pidiendo allá que ya despidamos, pero la fiesta sigue al otro lado. Me despido entonces con las imágenes de Guillermo Quirós. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano para Crónica TN8. ¡Feliz Navidad a todos!